Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Yo me llamo Juan, soy de Montalbán, de Córdoba, el pueblo que produce los mejores melones y los mejores ajos del mundo entero. ¡Guau! Como mola, ¿no? Hombre. ¿Todo, en general? Todo. Los mejores ajos, a los que nos pongamos. No, y tú, y tú, y tú. Yo también. A los que nos pongamos unos fenómenos. Tengo 23 años, soy ingeniero mecánico, y ahora mismo estoy trabajando de becario en una empresa de frío industrial. ¿De? De frío industrial, de climatización. Estoy contento. Ella, me encanta. Y yo también, yo también. Va, va. Luego, entre mis aficiones, por la verdad que no tengo ninguna peculiar, porque cuando tengo tiempo libre lo dedico a salir con mis amigos, me gusta pasear por el campo, visitar a mis abuelas. Verás que tampoco. Lo que hace todo el mundo. Una cosa, Juan, ¿seguro que eres de Córdoba? Seguro. No me estás engañando. ¿De dónde viajes? De monstrabán. Vale, vale. Si ganara algo de dinero, pues sería para pegarme un viaje con mis amigos, cuando abran y no dejen salir de España, básicamente. Sí. Y ya si ganara más, como para tener que pensar dónde meterlo, pues comprar una casa para independizarme. Porque la verdad es que mis padres están ya hartos de criarme. Y dices que aficiones así raras, ninguna, ¿no? No, ninguna. Por decir alguna, me gusta coleccionar monedas de dos euros raras. ¿Cómo? ¿Monedas de dos euros raras? ¿Monedas de dos euros raras? ¿Raras? Claro, 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 no, 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 claro. Dice, puestos a coleccionar monedas, la que más valor tenga, ¿no? La de dos euros, ¿no? Muy claro, no vas a coleccionar la de un séptimo. Claro, claro, claro. Y tú sabrás lo que son, claro, en tu pueblo, ¿qué son dos más seis? ¿Dos más seis? Sí. ¿Ocho? ¡Ocho! Claro, claro. Dos más seis.